¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y me da mucho gusto el dar la bienvenida en esta ocasión a Martín Solares, que nos va a presentar la última novela que ha sacado, que es una novela policiaca, y que nos habla ya de un trabajo hecho, un trabajo previo. Y yo quisiera, bueno, te dejo la palabra, Martín, para que nos platiques de este libro, que como tú me decías, fuera del aire, pues ya es parte de una trilogía. Bienvenido. Ah, pues mira, encantado, Tere, muchas gracias por la invitación y feliz de estar, por lo menos virtualmente, en la Feria de Libros de León. Solamente porque cuando me invitaron, yo todavía estaba convaleciendo un poquitín de una forma leve de COVID que padecí. Tuve que decir que no podía asistir. De otro modo, estaría ahorita yo caminando por el centro de León y recorriendo esa ciudad que a mí me gusta muchísimo. La Feria de León cada año se vuelve más interesante, más importante. Y este año supe que homenajean ni más ni menos que mi amigo Bernardo Fernández, un gran ilustrador, un gran novelista. Y pues la verdad es que es una estupenda idea. Porque si hay alguien que está cambiando la novela policiaca y los libros ilustrados, ha sido Bernardo, ha ejercido una influencia más grande de la que nos podemos imaginar, incluso en el medio cultural, en cuanto a la apreciación de los libros ilustrados. Gracias a él, eso dejó de ser un tabú y dejó de ser algo prohibido. Entonces, pues quería felicitar primero que nada a la Feria de León por hacer eso. Y segundo, pues decir que yo quiero platicar en persona con Agente de León a la brevedad posible y sin virus de por medio de esta novelita. Mira, yo renuncié a mi trabajo hace cinco años para poder seguir el impulso muy fuerte de escribir tres novelas policiacas que ocurren en París, las tres en el mismo mes de noviembre de 1927. Toda mi vida me ha interesado mucho el surrealismo. Tengo ahí al fondo un librero lleno de libros sobre el surrealismo, como puedes apreciar. Así es. Y en los últimos 20 años me he dedicado a leer poemas, biografías, entrevistas, libros de crítica sobre ellos, y te puedo decir que son fascinantes. Yo creo que uno de los géneros literarios menos explorados de la humanidad son las entrevistas que dieron los surrealistas. Tendríamos que hacer enormes antologías con las entrevistas que dieron André Bretón, Luis Aragón, Merito Oppenheim, Remedios Barlow, Leonora Carrington, porque todas contaban unas travesuras existenciales riquísimas, fascinantes, que la verdad bastarían esas travesuras para hacerlas legendarias y famosas de por vida. Pero además todos ellos y ellas son artistas con una obra muy poderosa detrás que respaldaba esas travesuras. No eran ocurrencias, sino frutas que se desprendían del trabajo creativo de una mente portentosa. Entonces yo quería platicar con los surrealistas. Desde que yo vi la primera exposición de surrealismo en mi vida, desde que vi el primer cuadro de Dalí, me di cuenta que había algo muy poderoso ahí, que se siente mejor cuando logras ver en vivo esas cosas. Por supuesto, las reproducciones también ya son interesantes, pero me propuse averiguar, conocer mejor la vida y obra de estos personajes. Y entonces escribí una novela en la cual los sospechosos son los surrealistas. En 14 comillas, mi detective tiene que seguir a Kiki de Montparnasse, la guapísima y legendaria cantante, pintora y vedette del sur de París en los años 20, y ni más ni menos que a su esposo, el fotógrafo Man Ray, que hizo tantas locuras y que transformó la manera de entender una fotografía y un retrato. Todo lo que los demás fotógrafos consideraban un error dentro de la fotografía, Man Ray lo tomaba y le volvió parte del lenguaje fotográfico, que es lo que hicieron también otros pintores y otros cineastas y otros poetas dentro de esa misma corriente. Entonces yo quería platicar con ellos y el mejor pretexto que pude encontrar fue un interrogatorio policial. Así que me dediqué a escribir tres novelas en las cuales mi detective, que se llama Pierre Lenoir y que es muy joven, tiene que infiltrar al movimiento surrealista para resolver una serie de tres crímenes cada vez más tenebrosos e inquietantes que están ocurriendo a finales de esos años en París. Investigué, por supuesto, crímenes reales, elegí tres y dije, a partir de ellos, de esos misterios que generan las obras de estos escritores y poetas y artistas plásticos, van a girar las tres novelas. Ya terminé, pues gracias a la convalescencia del COVID, terminé la tercera parte de esta trilogía hace unos meses, ahora en enero, y pues estoy muy contento de que ya la trilogía esté terminada y que esté existiendo y empezando a traducirse. Te enseñé hace unos minutos la traducción en francés de Muerte en el Jardín de la Luna, que es la primera que aparece, y pues estoy contento porque toda mi vida yo aspiraba a escribir esta trilogía. Desde, ¿qué te puedo decir? Desde que tengo uso de razón, yo quería escribir algo sobre ellos. Y finalmente ya conseguí escribir las primeras tres novelas. Por fortuna, las vidas de estos artistas son más grandes que la vida misma. Así que, si se me ocurre una cuarta o una quinta novela sobre ellos, no me voy a refrenar al tiempo que escriba otras cosas sobre México. Porque como tú sabes, durante 15 años de mi vida, yo también escribí solamente sobre la violencia en Tamaulipas. Mis primeras dos novelas, Los Minutos Negros y No Manden Flores, se dedican a eso, a contar desde el punto de vista de unos policías qué es lo que está pasando y cómo se está transformando la sociedad, la burguesía y la vida en esas ciudades. Después de 15 años dedicado a eso, mi imaginación me pidió una especie de vacaciones. Entonces me llevó cada vez con más fuerza a escribir sobre el París de los años 20, que también es un momento fascinante, no exento de violencia, en el cual estaban ocurriendo cosas perturbadoras, pero también movimientos arrebatadores, llenos de un idealismo poético muy puro, como fueron el surrealismo y el dadaísmo. Y yo quería explorar eso y quería contarlo. Por eso escribí esas tres novelitas. Oye, Martín, hay algo que acabas de decir. Bueno, muchas cosas me llaman la atención, pero es muy particular, y es el haberte atrevido a dejar tu trabajo. Yo no sé qué, ¿a qué te dedicabas? Para totalmente dedicarte a este sueño de escribir novela con los sueños. Gracias. ¿Por qué? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo fue que lo dejaste? ¿De pronto se te ocurrió o no? Todos son mis libros y para ellos voy. Mira, la verdad es que durante 23 años de mi vida fui editor literario. Trabajé primero en Tusquets, cuando abrieron la primera sucursal en México, luego en Almadía, luego en Océano, y luego otra vez en Tusquets. Me invitaron ya a dirigir Tusquets para México y América Latina. Y cuando llegué a ese punto, y me di cuenta de cuántos libros tenía que producir, porque ahí no se llamaba publicar, era producir al mes, le fui perdiendo un poquito las ganas de hacer libros ajenos, y me di cuenta que eso se volvió ya incompatible con las enormes ganas que tenía yo de dejarlo todo y dejarme escribir mi propia literatura. Creo que durante muchas décadas, por lo menos dos y media, yo fui tan tímido que me costaba trabajo asumir que yo era escritor. Ahora que tuve COVID, me volví escritor a la quinta potencia, y ya no tengo ningún empacho en reconocerme como gente que ama tanto las palabras, que se dedica a juntarlas unas con otras todos los días por las mañanas. Entonces, pues mira, la verdad es que yo tenía, con mi segunda novela, los tres editores fueron muy generosos, y dijeron, confiamos mucho en ella, y no manden flores, porque con los minutos negros, la reacción de los lectores fue muy buena, así que apostamos por ti. Entonces, yo recibí como tres espaldarazos, y pues invitaciones de esos tres editores en Francia, en Estados Unidos y en España y México, que me decían, sigue escribiendo, y entonces, y escribe más pronto, Martín, porque una novela cada siete años te va a impedir hacer muchas cosas en tu vida. Y pues me di cuenta que lo que me detenía era de estar corrigiendo y reescribiendo las novelas de otras personas. Así que, de repente, Tere, yo dije, solo se vive una B, como diría Cabrera Infante, el cubano, y dije, ya hay que aprovechar cada minuto para contar esas historias que uno vino a platicar mientras esté aquí en la tierra. Y si no te dejas todo de lado, y no te dedicas seriamente a tratar de contar esas historias de la mejor manera posible, con las mejores palabras, creo que uno va a estar muy triste toda su vida. Así que yo dije, bueno, pues le avisé a mi entonces, a la mamá de mis hijos, y a mis hijos, ¿saben qué, muchachos? Nos vamos a ajustar el cinturón en una temporada, porque me voy a dedicar a escribir tres novelas, y no les va a faltar nada, pero su papá se va a quedar a escribir. Y bueno, escribí esta trilogía, escribí uno, dos guiones de cine, que ya me compraron, escribí un libro de ensayos, que está ahorita esperando su lugar, en la cuarentena, ¿qué más? Me tradujeron varios de esos libros a otros idiomas, y al polaco, al francés, dos minutos negros a seis idiomas, y la verdad es que no me he arrepentido de un solo segundo. Sí extraño esa vorágine, y la felicidad de publicar un libro ajeno, que es muy bonito, y de ayudar a alguien a encontrar su propia voz, pero me di cuenta que yo tenía que prestarle mi mejor oído a mi mejor voz, y dedicarme un rato a las historias que yo tenía dentro. Yo tengo la hipótesis de que cada vez que uno nace, se le asignan unas cuantas historias que tiene que contar en la vida, y si no haces lo posible por sentarte algún día y contar muy bien esas historias, por escribirlas tantas veces como sea necesario, hasta que encuentres las palabras justas, esas historias no te van a dejar en paz toda tu vida. Y bueno, pues es lo que yo intenté hacer, contar unas historias sobre los surrealistas que para mí aún no tenían forma. Eran una zona de aventuras medio nebulosa. Entonces mi misión como novelista fue irme mentalmente al París de los años 20, despejar esa niebla y contar lo mejor que pudiera ocurrir en un mes en París cuando un policía muy joven que todavía no conoce nada del oficio se ve obligado a infiltrar a los más sospechosos del movimiento surrealista como son el líder André Breton al que le dedico la tercera parte de la trilogía, el mejor poeta en mi opinión, Robert Snow, el profeta del surrealismo, al cual le dedico esta segunda parte que sale ahora, Muerte en el Jardín de la Luna, y al mejor fotógrafo, Man Ray, al cual le dedico la primera parte, Catorce Colmillos. Entonces, pues por eso si uno no sigue esos impulsos y como Jimmy McGill, el de Breaking Bad, no lo deja todo para seguir su destino, pues va a estar muy triste e inconforme. Yo ya tenía 25 años editando libros ajenos, 23 en la oficina y dos más como freelance, así que dije, no, yo creo que ya llegó el momento de dedicarme unos 20 años a mi propia obra y después veremos. Y pues mira, muy feliz porque ni siquiera la pandemia hasta ahorita me ha podido detener. No la invoco ni la desafío porque ya fue suficiente con la dosis de COVID que pasé en enero o febrero, pero estoy muy feliz de haber dado el salto y si alguien se quiere escapar de la realidad cotidiana ahorita, yo le sugeriría que le eche un vistazo a estas dos primeras novelas mías que son completamente independientes una de otra. Lo que tienen en común es que están narradas por el mismo personaje y vividas por el mismo detective en París en los años 20 había cuatro brigadas policíacas, la brigada anti homicidios, la brigada antisecuestros, la brigada anti robos y la brigada anti estupefacientes. Yo inventé una quinta brigada que sería la brigada nocturna donde habría un grupo de especialistas dedicados a resolver todos los crímenes que perturbaban la imaginación de los parisinos de esos años y que parecían imposibles de solucionarse por medios racionales o legales. Entonces inventé a lectores de la mano, a bibliotecarios de hace mucho de zonas oscuras del saber humano, a fotógrafos capaces de captar fantasmas que todos se reunían ahí y todos trataban de investigar distintos casos que estaban a la mano. todo siempre con mucha prisa como son las cosas burocráticamente en la policía francesa. Inspirándome un poquito en las novelas de Simenon que me gustaban mucho, creé una especie de división muy secreta que solamente trabajaba de noche y que trataba de resolver las cosas más escalofriantes que ocurrieron en París. a partir de la obra de los surrealistas inventé tres crímenes imaginarios que de alguna manera estaban muy en contacto con el centro de cada una de estas obras. Fantasmas que se aparecían para matar a alguien, objetos que desaparecían y que se volvían, eran usados para un crimen y como ocurre aquí en Muerte en el Jardín de la Luna, un grupo criminal que decide matar a un policía y bueno, pues mi intención en Muerte en el Jardín de la Luna era invertir un poquito la fórmula policíaca, era no contar cómo un policía persigue a un delincuente, sino cómo un grupo de delincuentes muy violentos y peligrosos persiguía a un policía, al protagonista Pierre Lenoir y que esa historia no se ha contado, así que vamos a platicarla ahora y conté cómo este grupo de asesinos quiere matar a Lenoir al grado que este se ve obligado a dejar París, llegar hasta el sur de Marsella y a partir de ahí tratar de regresar y vencer a estos sujetos. Entonces de eso trata un poquito Muerte en el Jardín de la Luna. Oye, pues está bien interesante. Yo creo que, y además este dato que nos da de que son independientes una de la otra, aunque sea el mismo personaje, pues dan más gusto porque entonces puedo leer esta que estás presentando en la noticia y después irme para atrás. Sí, por supuesto. Mira, las pensé así porque a mí no me gusta que uno se vea obligado a leer toda una camada de novelas para entender quién es el personaje que tienes delante de ti. Yo creo que uno debería tomar cualquier libro y poder empezar a leerlo en ese momento. Entonces, cuando yo terminé Catorce Colmillos me pasó una cosa bien bonita y es que tuve la sensación de que detrás de esa pequeña colina que es esa novela Catorce Colmillos que es mi novela más breve de 150 páginas había dos montañitas una correspondía a muerte en el jardín de la luna y la tercera a la última parte de esta trilogía o de este tríptico y pues dije a eso me voy a dedicar los años que vienen a explorar esa pequeña cordillera imaginaria en la cual sé que están algunos personajes esperándome y que yo quiero estar ahí yo quiero vivir esa zona y fue por eso para responder bien a tu pregunta que renuncie dije si no vivo esta experiencia imaginaria ahorita se me va a esfumar a la literatura hay que atraparla todos los días a la misma hora hasta que tú tengas las mejores palabras para contar esas aventuras y es lo que yo he estado intentando hacer oye pues delicioso ya con todo lo que nos has platicado nos da más gusto de poder tener la oportunidad de leer tu obra no nada más por la obra en sí por lo que nos vas a narrar sino por saber también un poco de ti porque sin lugar a dudas las obras reflejan mucho de los autores y esto que nos platicas esa valentía de dar ese paso de querer ir detrás de ese sueño pues también es algo que nos inspira a todos ay muchas gracias muchísimas gracias y te seguiremos por supuesto con las demás obras que realices porque esto que nos dices después de haber renunciado pues yo creo que era lo que tenías que hacer porque haces demasiadas cosas y pues no podías haber hecho si estabas trabajando o sea muy bien sí 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 y mira para que un editor funcione y sea un buen editor la verdad es que tiene que trabajar siete días a la semana 24 horas al día porque no puedes tirar por ahí los manuscritos de tus autores tienes que convivir con ellos hasta encontrar la solución para cada laberinto y acompañar a los autores en ese proceso muchas veces cuando llega un manuscrito a un editorial le falta todavía un 10% de trabajo por muy terminado que esté entonces un editor a veces un 1% si el escritor es sobresaliente pero ese 1% puede ser decisivo porque es ni más ni menos que el título y la obligación de mejorar el título de cambiar el nombre a un personaje de dejar de usar un cierto vocabulario y cambiar unas palabras por otras le cambia el rostro completamente a la percepción que tenemos de una novela entonces yo decidí que todo ese esfuerzo tan grande que yo hice por las novelas de otros colegas muy admirados y era tiempo de hacerla por mi propia obra y por mis propias historias y como bien te decía pues estoy feliz de que ya exista mi primera trilogía escrita como un autor completamente independiente de las editoriales digo que ya no trabajo dentro de ellas pero tengo el honor de publicar en ellas claro y bueno yo te visualizo así por lo que tú me estás diciendo de tu obra como estas obras que tanto disfrutamos de Sherlock Holmes sí sin duda mira yo tengo por ahí una evolución de las novelas policíacas yo creo que hay cuatro momentos decisivos en la novela policíaca el primero fueron esos detectives cerebrales que resolvían como Sherlock Holmes como Arsenio Dupin como los protagonistas de la piedra lunar que resolvían todo prácticamente sin salir de su casa que eran en algunas ocasiones diletantes o jugadores de ajedrez que no se ensuciaban los zapatos con frecuencia que todo lo resolvían como si se tratara de un acertijo o de una ecuación matemática pero después de la primera guerra mundial apareció una segunda generación de detectives que habían sido soldados que se habían enfrentado a balazos a otras personas y que no tenían miedo cuando alguien los amenazaba de muerte y no tenían ningún empacho en interrogar a los tipos más peligrosos que podían encontrar en el camino es la generación de novelistas que vino con Dashiell Hammett y con Raymond Chander son detectives muy patas de perro que recorren toda una ciudad si es necesario con tal de pelearse con los policías corruptos de salvar a las mujeres fatales de sus propios laberintos y de enfrentar a los sujetos más sucios que había en la ciudad hasta que consigan hacer justicia para una persona por lo menos y después ¿qué crees? pues viene la tercera generación de detectives historias policíacas que es la que generó Patricia Highsmith Patricia Highsmith hizo una cosa revolucionaria lo mismo que ha hecho Dostoyevsky unos cuantas décadas antes ella tomó a los criminales y les volvió el centro de su obra entonces las personas perseguidas por la justicia nos van a contar cómo se escaparon de la horca o de la silla eléctrica después de un caso muy difícil y inventó a personajes como Ripley este falsificador y charlatán que es un genio del arte de la mentira en el arte de la mentira y que protagonizó tantas novelas inolvidables de ella que muchas de ellas se han llevado a la pantalla y pues la cuarta generación yo digo que son los detectives que viven en ciudades con grandes problemas sociales el Kurt Ballander de Henning Mankel el Mandrake de ni más ni menos que mi maestro Rubio Fonseca ante el cual me quito el sombrero el Costas Llaritos de la Grecia de Petros Marcaris el Montalbano de la Sicilia de Andrea Camilleri y por supuesto Lituma el Cabo Lituma de Mario Vargas Llosa para mí son algunos de los mejores ejemplos de novelas que abordan problemas sociales que todo el mundo quisiera conocer y descifrar y esto es posible gracias a una novela policiaca yo intenté hacer eso con los minutos negros y lo manden flores que fueron las dos novelas en esa línea y ahorita pues quise abordar fíjate cuáles eran las palabras importantes en el París de los años 20 entonces te voy a contar un secreto uno de los motivos más poderosos por los que yo escribí esta trilogía es porque dije bueno podré hacer esto con París tendré el derecho a escribir sobre París yo ya estudié durante siete años y medio hice un doctorado para sobrevivir y quería elucidar qué significó para los surrealistas qué significaron para los surrealistas tres palabras poesía libertad y amor y entonces dediqué una novela cada una de las novelas de la trilogía a explorar ese concepto porque lo que hicieron ellos con esas palabras permitió limpiar esos tres conceptos tan importantes para la humanidad y gracias a esa limpieza que hicieron los surrealistas nosotros somos capaces de abordar la palabra amor sin desconfianza sin prejuicios de exigir que la libertad sea absoluta y no una imitación de libertad definida por los gobiernos somos capaces de entender que una gran poesía te lleva a lugares imaginables y no solamente a una academia entonces toda esta limpieza que hicieron ellos de esos conceptos sigue vigente hasta nuestra época y yo dije quiero conocer el origen de esas tres palabras tal como las entendemos ahora nosotros trabajamos con palabras siempre y eso no es una broma y los novelistas estamos obligados a preguntarse cuáles son las palabras que estamos perdiendo de vista ahorita en la tierra y cuáles tendríamos que usar todos los días y cuáles tendríamos que limpiar un poco y bueno pues con estas tres novelas policíacas que aparentemente son muy ingenuas yo trato de hablar de esos tres problemas y de esos tres temas que no siempre estamos abordando como se merecen claro oye no pues es que qué decirte que más que a leer tu novela muchísimas gracias bueno pues espero que la disfruten mucho yo lo que puedo decir es que durante los cinco años que estuve escribiendo estas novelas quizá porque mis personajes estaban en otro uso horario pero me levantaban todos los días en la madrugada alrededor de las dos o tres y me decían vente al escritorio solo te contaremos una historia chiquita chiquita ahorita te vas a la cama de nuevo y me desvelaron cinco años hasta que terminé la tercera parte de la trilogía por fin estoy durmiendo otra vez ocho horas no no ocho seis horas o cinco que son las que duermo realmente pero me despertaban y me contaban una parte adicional de la novela entonces eran las horas más felices de mi vida el resto del día yo trataba de encontrarle sentido a esos garabatos nocturnos que había pergeñado y me encontraba con que eran las confesiones de Luis Aragón que nos contaba cómo se escapó de un obús en la guerra de Max Ernst que nos decía cómo se escapó de morir en las trincheras francesas y alemanas de Meret Oppenheim que decía cómo inventó sus primeras esculturas surrealistas y así en adelante yo no podía nadie debería eludir esas invitaciones nocturnas de los personajes yo creo que tenemos que estar súper pendientes y vivir para esas novelas si no qué sentido tiene estar viviendo aquí sobre la tierra por supuesto por supuesto que sí Martín Solárez muchísimas gracias un gran gusto platicar una charla deliciosa que espero que te vuelva a repetir pero ahora en persona pronto tenerte por acá en León Guanajuato espero que estar ahí muy pronto tenés un gustazo y un honor platicar contigo espero poder platicar en persona la brevedad y recorrer esa ciudad que tiene todo mi cariño y toda mi simpatía gracias gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey con la lectura